Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a seas nuevamente a mi canal de YouTube. Yo soy Gabriel Moreno y en este vídeo te voy a explicar cómo crearte una cuenta Paypal. Seleccionamos en Google Paypal, seleccionamos la primera opción que nos da. Lo primero que te van a preguntar es si es una cuenta personal o no del negocio. Elegimos una cuenta personal, seleccionamos si eres hombre o mujer y seleccionamos algunos gustos. Seleccionamos seguir. Es importante que coloques los datos reales, la dirección de correo electrónico, una contraseña. Llenamos los datos con los nombres. Luego, cuando nos cuide que asociamos nuestra tarjeta de crédito, colocamos nuestro número de tarjeta, nuestra fecha de vencimiento y la dirección de facturación. Y posterior a esto, Paypal le realizará una transacción en la que le descontará y luego le devolverá un dólar. De esta manera, ellos podrán comprobar que tú eres realmente el dueño de esa tarjeta y esto servirá de verificación para demostrar que tú eres una persona real y garantizar que dentro de la plataforma existen solamente personas reales. Si no lo quieres realizar en este momento, lo puedes hacer más adelante. Logramente te pregunta si estás seguro. Le das más adelante, prefiero hacerlo más adelante. Y listo, solamente eso necesitas hacer para crear tu cuenta Paypal. Ya puedes enviar y recibir pagos. Si deseas conocer más acerca de por qué recomiendo Paypal, cómo se utiliza Paypal y qué es Paypal, puedes ver mi otro video donde te explico más a detalle toda esta información. Espero que sea de gran utilidad para ti. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. Chau, chau.